2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bienvenidos niños y niñas a la clase de hoy día. Soy la maestra Laura Gil de Valores, Espiritualidad y Religiones. El tema a desarrollar es la despatriarcalización de pensamiento simbólica para el tercero de primaria. Bueno niños, continuando con el tema, vamos a observar las siguientes imágenes. Después de haber observado las siguientes imágenes, ¿será que es correcto actuar de esa manera? No, claro que no. Ahora bien niños, si ustedes han visto estas actitudes en tu familia, barrio o comunidad, escriban en su cuaderno. Muy bien, mis queridos estudiantes, ahora vamos a observar el siguiente video sobre qué es la equidad de género. Igualdad de género. Hola niños, ¿qué les parece si jugamos fútbol? Pero, este también es un juego para niños y hombres. Juli, el fútbol es muy divertido y pueden jugarlo los niños y las niñas. Haremos un equipo mixto. Es verdad chicos. A mí por ejemplo me encanta el fútbol y lo practico dos veces por semana, sueño con ser un gran futbolista. Quiero contarles algo más. Hoy en día se habla mucho acerca de la igualdad de género. ¿Alguno de ustedes ha oído algo sobre este tema? Beto, ¿tú has oído hablar sobre la igualdad de género? Hace unos días leí un artículo de este tema en el periódico de la escuela. En él decía que la igualdad de género hace referencia a que todos somos libres para desarrollar capacidades y elegir lo que nos guste. También que los niños como las niñas tienen los mismos beneficios y oportunidades de vida, en estudio, recreación, salud y acceder a los recursos y bienes desde el punto de vista social. Entonces la igualdad de género es valorar y promover los intereses de las personas, respetando las diferencias. Entonces lo que dice Juli es cierto, aunque en ocasiones encontramos creencias acerca de cómo deben comportarse los niños y las niñas, y que llegan a ser tan fuertes que se asumen como algo natural. Mucha gente cree que las niñas no pueden jugar fútbol o ser pilotos, y que los niños no pueden ser peluqueros o chefs. Pero todo debe ser respetado. Me llama mucho la atención esto de la igualdad de género porque me hace comprender que tanto las niñas como los niños podamos ser débiles o fuertes y tiernos o agresivos en algún momento. Los niños también pueden llorar y expresar sus sentimientos al igual que las niñas. Estoy de acuerdo con Juli. Tanto los niños como las niñas somos muy inteligentes y aunque existan juegos y juguetes para cada uno, podemos elegir el que sea de nuestro interés sin excluir alguno. Claro Beto, además a través del juego aprendemos, exploramos, imaginamos y nos relacionamos con los demás. Gracias a él podemos descubrir nuestras habilidades. Yo he descubierto que soy muy bueno jugando fútbol y esto es porque me gustaría estar en el Deportivo Pasto. Ahora entiendo amigos, las niñas podemos jugar lo que nos guste y practicar cualquier deporte. Les contaré a mis padres lo que hemos hablado, pero pienso que también debemos hacerlo en la escuela. Los niños y niñas deben saber qué es la igualdad de género para que lo pongan en práctica. Así es Juli, hemos aprendido un tema muy interesante como lo es la igualdad de género. Ahora aprendamos más con las demás actividades. Bueno mis niños, ahora vamos a hablar de nuestro contenido sobre la despatriarcalización. Pero antes de entrar al tema, vamos a ver lo que es el patriarcado. El patriarcado es una forma de dominación y esclavitud de parte del hombre hacia la mujer. Vendría a ser la dominación del sexo masculino al sexo femenino. Esto no ha sucedido solo en el pasado, sino que hoy también existe en nuestros días, como el trabajo, en la familia y en la comunidad donde vivimos. Por ejemplo, muchas veces decimos a nuestros compañeros no debes llorar porque solo las mujeres lloran. Te pareces una nena, lloras como mujer, te gusta el color rosado. O también decimos yo soy el jefe del grupo, soy hombre y por eso mando. Decimos también ustedes son mujeres, no pueden jugar al fútbol. El fútbol es de nosotros los hombres. Esas actitudes patriarcales, niños, debemos cambiar porque todos somos iguales. Este cambio de actitudes vendría a ser la despatriarcalización. Donde tanto mujeres, niños, varones, tenemos los mismos deberes, derechos y obligaciones. Por eso es muy importante tratar a todas las personas, compañeros, compañeros, con respeto, igualdad y sin discriminación. Porque tenemos dignidad y somos iguales, porque todos podemos hacer los deberes de la casa, tanto el hombre como la mujer. Podemos cocinar, podemos barrer, podemos limpiar y así evitar la discriminación entre hombres y mujeres. Y así terminar con la violencia y vivir en armonía en una comunidad sin violencia y sin discriminación. Esto es vivir en la despatriarcalización. Ahora, niños, que ya conocemos el significado de esta palabra, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para cambiar esta actitud de violencia y discriminación? Escribe en tu cuaderno, ¿cómo lo harías? Bueno, mis niños, vamos a realizar en nuestro cuaderno un cuento dibujando sobre cómo evitar la violencia y la discriminación. Niños y niñas, no se olviden de seguir realizando las actividades de su texto. Bueno, mis niños, ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase y que Dios nos bendiga. Chau, chau. 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.